No me asusto ni me rajo. Xochitl Galvez, virtual candidata presidencial del Frente Opositor, está en el centro del debate, después de que se confirmara que habría plagiado párrafos de nueve tesis de distintas universidades de México y el extranjero para titularse como ingeniera en computación. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. La revista Etcétera comprobó que en al menos 25 párrafos hay ideas copiadas y el periódico El País encontró otras 13 coincidencias que representan un 19% de plagio en su informe profesional entregado a la Universidad Nacional de México. Si esto aumenta, al revisar nosotros esas tres tesis que nos faltan o que nos faltarían, pues entonces estamos hablando de un porcentaje de más del 20%. La aspirante presidencial comenzó su ingeniería en 1981 y se tituló en 2010 por experiencia profesional con el informe Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes, en donde se comprobó que algunos párrafos son idénticos a artículos académicos, sin citar a los autores. Y pues un tema, pues sí, la p***, porque debía haber puesto de dónde era. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ya lo hizo un tema político. La UNAM analiza este caso que se repite en políticos faltos de ética y que normalizan la cultura de la trampa, y que además pudiera afectar la imagen de la candidata. Creo que sí va a afectar también en el terreno electoral. La ley no considera el plagio como un delito, pero especialistas aseguran que la carrera presidencial de la candidata opositora se tambalea. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias por ver el video.